A Nicolásito, que es así como le llaman al hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, le espera una dura tarea en caso de que aspire al trono, quiero decir a la presidencia, como muchos aseguran. Su papá está librando tantas batallas y ha incendiado tantos frentes que yo creo que va a necesitar un milagro, un milagro para mantenerse en el poder y para que Nicolásito lo suceda. El alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, no ha disimulado su malestar, ayer lo decía a través de las redes sociales y fue una reacción que tuvo a raíz de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas y escribió en redes sociales esto, Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las medidas necesarias, habituales, de reciprocidad y solo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de su profunda crisis. Es decir, la Unión Europea, palabras más, palabras menos, le dice que le va a hacer exactamente lo mismo, que van a expulsar al representante venezolano en la Unión Europea. La respuesta de Maduro ha sido, como siempre, salir a amenazar y a vociferar a los cuatro vientos la persecución de la que dice él es víctima y culpa también al embajador de España en Caracas de estar implicado en la llamada Operación Gedeón. No sé si recuerdan esa operación que parece sacada más bien de un cómic o de una película de humor donde se suponía que una docena de personas medio mareados, porque así es como estaban, a bordo de una lancha viajaron desde Colombia para llevarse a Maduro. Y como Leopoldo López se encuentra refugiado en la delegación española en Caracas, pues Maduro culpa al embajador español y a Leopoldo López de estar implicados en dicha incursión. En otras palabras, patadas de ahogado, creo yo, ante una situación que cada vez parece más complicada para el régimen bolivariano. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿A Nicolásito se le cumplirá el sueño de suceder a su padre? ¿O más bien acabará refugiado en Cuba o incluso en Corea del Norte, no creen? ¿Junto a Kim Jong-un puede ser, no? En todo caso no será por falta de dinero, porque se robaron todo el país, se robaron el país más rico de América Latina. El Nicolás, los Nicolásitos y el cartel de los soles y todos los bandidos que medran alrededor de Maduro cometieron el mayor robo que registre la historia. El mayor de todos, sin duda ninguna.